Seri, una batería viviente de son, usa sus electropoderes para electrocargarse a sí misma y a sus armas y estar siempre electrolista. Con la energía a tope, Seri electrifica el ambiente y le pone chispa a cada situación. Su pie siempre está a fondo en el pedal, acelerando y corriendo por la grieta con facilidad. Esta chica explosiva es de mecha corta, pero incluso ante lo imposible, jamás se rendirá. ¡Pistola de rayos entrando! ¡Permisito! Así que ve poniéndole más protones a tu humor. ¡Bienvenidos a la presentación de Seri! La pasiva de Seri es batería humana. Al dañar los escudos enemigos, Seri obtiene una parte del daño infligido como escudo. Cualquier escudo le otorga un breve aumento de velocidad de movimiento. ¡No nos detendremos! Seri quema cualquier resistencia con su Q, ráfaga de luz. ¡No! En vez de un ataque básico normal, Seri dispara 7 proyectiles que dañan al primer enemigo alcanzado. Su bajo enfriamiento escala con su velocidad de ataque y no cuesta maná. Puede causar golpes críticos y aplicar efectos al impacto. En resumen, es un ataque básico en forma de tiro de habilidad. La pasiva de la Q convierte sus verdaderos ataques básicos en una habilidad. Aplican efectos de hechizo como Cetro de Cristal de Relay, pero no efectos de ataque como críticos o brillo. Esta habilidad se carga moviéndose y lanzando ráfaga de luz, lo que inflige mucho daño y ralentiza al estar completamente cargada. También inflige daño adicional a los enemigos con poca vida, así que es más fácil matar súbditos. Pero ten cuidado porque los ataques drenan la carga, lo que retrasa tu acceso a ese gran daño adicional. ¡Debo recargar! La W es láser ultracargado, un pulso eléctrico que daña y ralentiza al primer enemigo alcanzado. Cuando se apunta el pulso a través del terreno, se expande y se extiende, y se convierte en un láser ultra-ultracargado que impacta a varios enemigos. La E de Ceri es chispazo. Tras desplazarse a una corta distancia, sus siguientes tres descargas de ráfaga de luz dañarán enemigos más allá del primero. Los ataques y las habilidades contra campeones reducen el enfriamiento de la E. Ceri puede atravesar cualquier terreno que toque sin importar el tamaño. Mientras patina sobre el terreno, lanza láser ultracargado para obtener más voltaje. ¡Lo tengo! La definitiva es estallido eléctrico, que desencadena una onda eléctrica que daña a los enemigos cercanos. Impactar a un campeón enemigo otorga sobrecarga, la cual aumenta la velocidad de ataque, otorga daño al impacto adicional y un efecto en cadena ráfaga de luz. Además, sobrecarga se acumula y da más velocidad de movimiento por cada acumulación. Los ataques y habilidades contra campeones suman acumulaciones y amplían la duración de sobrecarga, mejorando aún más la velocidad de movimiento. Lo que le permite matar a sus enemigos en un destello, o sin él. ¡Tengo que apurarme! ¡Necesitan mi chispa! Si se te ponen los pelos de punta por atacar, estate calculando cuántos autoataques llevas y cuánta carga te queda. Mejor, utiliza habilidades y hostiga a los campeones para ralentizar, y luego derríbalos fácilmente. ¡Vamos, Eri! ¡Lucha para ganar! ¡Nunca lo olvides! Si tu equipo está en problemas, Chispazo es una gran herramienta para unirte rápidamente a la pelea. Apunta algún terreno para patinar, y justo antes de aterrizar, lanza láser ultracargado para una entrada electrizante. Ser una batería viviente tiene su lado positivo, sobre todo en situaciones aceleradas. Usa estallido eléctrico al inicio de las peleas y mantén las acumulaciones de sobrecarga con habilidades y ataques. Con toda esa velocidad de movimiento, harás que les patine el coco a punta de patines. ¡Miren cómo huyen! ¡Nos lucimos! Incluso en una posición difícil, Seri puede darle la vuelta impactando a varios objetivos con estallido eléctrico. ¡La pelea se puso bien loca! ¡Al menos soy consistente! Con la velocidad de sobrecarga, usa Chispazo para reposicionarte rápidamente y lanzar ráfagas de luz desde un punto más seguro. Como con la daga, inflige daño en cadena y consigue la victoria a la velocidad de la luz. Golpea a la velocidad del rayo o aún más rápido. Conoce más sobre la Chispa de Son en los electroenlaces de abajo.